Aquel verano que se fue Se fue llevando mi ilusión Estoy seguro que también La inocencia se perdió La tarde muere bajo el sol Y el día entero pensé en ti La noche llega con amor Busco tu puerta, sale sol Con tu sonrisa me dirás Hola de nuevo, ¿cómo estás? Son los recuerdos de mi amor Tan joven pienso fue lo mejor Aquel verano que se fue Mientras soy vivo lo que soy A veces quiero regresar Aquel verano que se fue Hoy sin quererlo te vi pasar Frente a mi puerta sin mirar Eres más bella que aquel ayer Cuando reías al atardecer Pero lamento que al crecer Tú y yo olvidamos nuestra amistad O aquel romance que vio nacer Aquel verano que se fue Somos extraños al pasar Somos extraños al pasar ¿Quién lo diría? Ya ni más Son los recuerdos de un amor Tan joven pienso fue lo mejor Aquel verano que se fue Mientras soy vivo lo que soy Mientras soy vivo lo que soy A veces quiero regresar Aquel verano que se fue Que se fue Que se fue Mientras soy vivo lo que soy Que se fue Gracias por ver el video.